A pesar de los fuertes descensos vistos en nuestro mercado en el último mes, vemos cómo Yastel se revela siendo uno de los valores que mejores perspectivas ofrece de nuestro mercado. Después de una consolidación de niveles en las últimas semanas, el valor se ha decidido por emprender un nuevo impulso alcista que podemos observar con la superación hace unas sesiones de la resistencia de los 5 euros. En las últimas jornadas hemos visto además cómo se da forma a un throwback, figura que no hace más que confirmar las buenas perspectivas técnicas del título y que nos hace estar pendientes en cualquier momento del inicio de un nuevo impulso alcista. Los impecables niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios no hacen más que confirmarnos la fortaleza actual de las compras. No apreciaremos señal alguna de debilidad, mientras que el valor se mantenga cotizando por encima de los mínimos de lo que llevamos de mes que se encuentran en los 4,79 euros. Creemos que es una buena opción estar posicionados en el título para las próximas semanas.